¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Hoy estamos en la sección de Nuevas Figuras Número 23. Trayéndoles por supuesto una nueva figura comprada, que si vieron el video de Blitzwing, que es un unboxing, sabrán que les dije que ese mismo día iba a ir a buscar una figura, que es la que está acá. Y es una figura bastante grande, no sé si se puede llegar a ver por el... Uh, bueno, ya se vio algo. Pero para hacerla corta vamos a abrirla de una... bueno, mejor dicho, atacarla en su caja. Digo, de la bolsa. La figura que está acá se trata de clase líder, meatron, gente de la segunda película. Uh, ahí se abrió el... bueno, ya sabemos lo que viene, el manual, obviamente gente. Pero acá está gente, meatron, clase líder de la segunda película. Por fin, por fin tengo esta figura. Hace tantos años que la vengo queriendo, pero es como que nunca la pude conseguir. O si la conseguía, está a un precio muy caro. De hecho, Mercado Libre está a 10.000 pesos, sin caja ni nada. Y sin misil, y obviamente este viene con el misil, que ahí pueden verlo. Pero nada, gente, acá está la caja, acá pueden ver que dice Megatron, Transformers, otras bolsas de Fallen. Incluye dos baterías, acá para comprar la Optimus Prime, que ya lo tengo. Bueno, esto se abría, no tendría que abrirse. Acá está la parte de atrás, todo eso. De arriba, del costado. Y nada, gente, vamos a probar el mecanismo, que es el que está acá. No, gente, no sé, vamos a sacarlo de la caja mejor, porque de esa forma se va a poder ver bien y como tiene que ser, ¿no? Bueno, ya está, lo sacamos de la caja. Ahora vamos a sacarlo de esta protección que tiene acá, que no es mucha protección, pero bueno, ya está, lo sacamos. Y acá lo tenemos, gente, bueno, Megatron, que hace mierda, segunda película, gente, para darse una idea, es re gordo, bueno, gordo, tiene mucha masa plástico duro, de esa calidad buena de antes que nos daba Hasbro. Acá están las turbinas y esas cosas. Obviamente, el de Steve Seed me rompe el culo, pero esto es muy nostálgico. Acá está el sonido, este disparo, algo así. Pero vamos a ver la cara, el detalle de ahí, la cara, gente, que es lo que no me importa a mí, que ahí pueden ver, esta gente, ese es el esculpido de la cara que ahí pueden ver. Y si accionamos el botón. Otra cosa buena de los mecanismos es que si ustedes ven, se gira todas estas cosas. Muy buenos mecanismos, gente, y el peso de esta ayuda es, no sé, pesó un montón, que ni siquiera puedo manipularla bien. De hecho, esta también se puede ver, como ustedes quieran, a gusto. Acá está el coso este, o las articulaciones bien duras. Esta figura se la compré a un tipo que, de hecho, ni siquiera la usaba para nada, ni siquiera la exhibió. La transformó un par de veces y listo, la puso en venta. Pero está completa, gente, esta figura. Y siempre que se venda esta figura, le falta esto, le faltan estas dos cosas, o el misil. En este caso, no, a este no le faltó nada. De hecho, viene con el manual y la caja. Para que sea una idea del tamaño, acá lo traigo con Blitz. Con gente, a veces es muy chico, es como que le llega más o menos hasta la cintura. Acá lo pongo en el Megatron de la primera película, que también es la salida, gente. Por fin, ya tengo los dos primeros tres salidas de los Megatrons, obviamente. Y nada, gente, acá termina este video. Hemos tenido una nueva adquisición, que la verdad es una adquisición que no esperaba tener este año, pero como sorprende, eh. No sé, a ver qué más figuras vienen para los próximos meses o semanas, no sé, gente pura. Con esta, hasta ahora es el mejor del año de las que tengo. Pero bueno, gente, nos vemos en otro video y chau. ¡Gracias! ¡Gracias!